Cápsula informativa En Aguaré, vida y región Ayer se iniciaron los Juegos Olímpicos Londres 2012 con la participación de más de 128 deportistas colombianos que intentarán obtener alguna presea dorada Cápsula informativa Hoy en Maguarevide Región estaremos dándole un repaso a la historia de los Juegos Olímpicos que desde hace cientos de años reúne a los mejores deportistas del mundo. Se dice que los primeros Juegos Olímpicos nacieron en Olimpia y eran festivales dedicados al dios Zeus. Estos festivales reunían cientos de personas que realizaban pruebas deportivas de música y literatura. Estos tuvieron lugar en el año 776 a.C. y cada cuatro años fueron realizándose hasta el año 393 d.C. Los anillos olímpicos son el principal símbolo de los Juegos. Este símbolo está compuesto por cinco aros entrelazados de colores azul, negro, rojo, amarillo y verde. Estos anillos representan los cinco continentes del mundo que se han unido al olimpismo y que han aceptado compartir sanamente. Además, los seis colores combinados representan a todas las naciones sin excepción. Se estima que son más de 293 olimpiadas que se han realizado. Los griegos renunciaban a la guerra para participar en las olimpiadas. Es de resaltar que los deportistas que participaban en esta época tenían que ser hombres que no hubieran cometido ningún crimen y las mujeres no podían participar, ni como deportistas ni como espectadores, ya que las competencias las realizaban los participantes totalmente desnudos. Estas olimpiadas en su versión número 30 contarán con la participación de más de 10.500 deportistas de 205 delegaciones de los cinco continentes y se desarrollarán entre el 27 de julio al 12 de agosto. Además, las justas tendrán incompetencia a 26 deportes y un total de 35 disciplinas.